Es el momento para generar nuevas ideas y llevar tu creatividad a nuevos horizontes. Durante tres días serás parte de una nueva era junto a las mentes más dotadas del planeta. Neil deGrasse, Adam Savage, Vivienne Ming. Rompe paradigmas y renueva tus pensamientos en temas de libertad, innovación, economía, educación, salud y liderazgo para que todos seamos parte de la prosperidad incluyente. Atrévete a pensar fuera del molde, da el paso y forja las ideas que darán forma al futuro. Festival de las Ideas 2022, 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Auditorio Metropolitano, Puebla. Auditorio Metropolitano, Puebla.